del lunes 6 de noviembre. Bueno, Fernanda Raberta, titular de ANSES, poneme en pantalla grande el documento que envió ANSES, porque ahí hay cifras, ahí hay detalles que podemos, por supuesto, revisar. Abrimos el consultorio de A24, Pablo, seguimos consultas de la gente. Dame las tres o cuatro ideas básicas que dice ese documento y ya lo repasamos ahí en pantalla. Primero, créditos flexibles para jubilados y para trabajadores en relación de dependencia. ¿De cuánto para los trabajadores en relación de dependencia entre 400 mil y un millón de pesos? Con una tasa del 50% de interés que se va a poder pagar en 24, 36 o 48 cuotas. Algo importante, la plata de este crédito se deposita en las tarjetas de crédito. Es decir, en ningún momento vas a poder sacar el efectivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que está detrás de este crédito? Poder desendeudar a aquellos que tienen la tarjeta demasiado cargada, también a aquellos que quieran hacer alguna compra adicional. Esto es en lo que tiene que ver con los trabajadores. Para los jubilados se amplía el cupo. Estos créditos ya existían para jubilados. El monto máximo era de 400 mil pesos. Va a pasar a ser 600 mil pesos. Mirá, acá está. Voy a ir a pantalla grande con el documento para recorrerlo. Andate abajo de la foto. Ahí vas a ver. Acá tenés el primer dato. De 400 mil a 600 mil pesos y entran, digo, para que ya empiecen a ver las consultas, jubilados, pensionados y de hasta un millón de pesos en trabajadores en relación de dependencia desde el próximo lunes. Fecha, lunes que viene, 6 de noviembre. Categoría del solicitante del crédito de 400 a 600 mil para jubilados, pensionados y de un millón para trabajadores en relación de dependencia. Y esto tiene una lógica porque se va a devolver de una manera particular. Por eso no le dan tanto al jubilado, para que no le coma tanta parte de la jubilación en la evolución del crédito, Pablo. Importante. Se puede optar entre 24, 36 o 48 cuotas. En todos los casos se empieza a pagar a partir de los tres meses. Es decir, si recibís el crédito en noviembre, recién en febrero vas a estar pagando la primera cuota. Mirá, acá lo que especifica. Sí, 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 cuotas fijas, obviamente, porque estamos hablando de una tasa de interés fija. Bueno, acá lo especifica, Pablo, lo que vos marcabas, 24, 36 o 48 cuotas, ¿sí? Cuotas, vos decís que son cuotas fijas. Claro, él dice que con el 50. Sí, son fijas, pero a ver, no es que si vos agarrás 240 mil pesos, no es que vas a pagar 10 mil pesos por mes, porque a eso le tenés que agregar la tasa de interés. La tasa de interés es fija del 50%, bueno, después hay que ver el cálculo de cuál es el valor de cada una de las cuotas. ¿Vas a devolver 200 mil y vas a devolver 400 mil? No, perdón. Sí, aproximadamente, porque es 50% cada año, aproximadamente, hay que hacer la cuenta. Bueno, acá hay un detalle importante. Pensá que es el 50% de cada año. Claro. Dame que habilito el teléfono, ¿sí? Para que la gente vaya llamando. Más allá de cuánto es la cuota, si uno está calculando que hoy hay una inflación, le ponemos redondiendo para abajo del 100%, porque está para el año que viene, si a vos te están dando 400 mil pesos cuando empiezas a pagar la otra cuota, la cuota que empezás a pagar dentro de un año, eso va a valer la mitad. 11-36-40-37-44, ahí ven el teléfono. En pantalla, un dato importante, no menor, ¿sí? Que lo que plantea ANSES es que los que vayan a pedir el crédito lo van a hacer virtualmente desde el sitio de ANSES. Se les va a enviar un código, van de esa manera a pasar por una oficina sin turno previo y los jubilados, como se viene haciendo hasta ahora, deben ir a la oficina con turno previo. Digo esto porque, Lili, esto lo marcamos más de una oportunidad, siempre aparece algún vivo que se prende a las medidas oficiales y empieza que soy un gestor, empiezan las estafas, ¿no? No hay gestor, esto siempre es propio de cada uno y en la página del ANSES. Por eso es importante tener, vos tenés que tener un usuario para entrar y que lo tengas, y si no, que te ayuden a sacarlo. Si no lo tenés, acá siempre lo decimos con Lecher, anda que alguien te puede ayudar, pero si es posible, no te hagas problema y lo vas a poder sacar. ¿Sabés qué me preguntan acá? Justamente, a ver si alguno sabe. Me dicen, tengo que decir, una jubilada me pregunta, María Luisa, ¿tengo que decir para qué es el crédito o yo no lo puedo sacar para hacer cualquier tipo de arreglo? No pareciera que haya que justificarlo, ¿no, Pablo? Lo que sí es importante es... Es un crédito productivo, digamos. Es un crédito productivo, punto uno, pero en ningún momento vas a poder sacar la plata en efectivo. ¿Qué quiero decir? ¿Querés usarlo para pagarle a un... A un pintor. A un bañil, a un pintor que viene a reparar tu casa y sacar la plata en efectivo, no vas a poder. ¿Y cómo se hace para pagarle, entonces? Se ve que ella quiere preguntar. En ese caso, no vas a poder. A ver, ¿qué es lo que sí podés hacer? Podés ir a comprar la pintura a la pinturería. Pero, perdona, es importante... Es algo que el pintor acepte tarjeta de crédito, ¿no? Es importante lo que está diciendo. No te dan la plata, no te dan el millón de pesos. No, ella no lo puede sacar para pagar. No lo puede sacar. Y para, ¿y no puede para una transferencia? Es decir, yo tengo en mi cuenta que me le dieron, por ejemplo, a María Luisa le dan 100 mil pesos y ella tiene que pagarle 80 al pintor. Yo creo que con transferencia te va a autorizar. Lo que se desprende de la información que tenemos de ANSES, ahora lo vamos a chequear, es que no, esto es para pagos con tarjeta de crédito y que no se puede retirar el efectivo. Hacer una transferencia es como pagar el efectivo. Te habilitan en la tarjeta de crédito. Fíjate que dice, el monto se depositará en tarjeta de crédito, asociada, asociada a la cuenta sueldo del solicitante. Vos con la tarjeta de crédito nunca podés hacer una transferencia. Quiero reparar algo. Atención, que no es solamente una línea de crédito para jubilados y pensionados. Se está hablando, y este es el anuncio, porque la sientan a Raberta, y por ahí no termina de explicarse bien que también es una línea de crédito para trabajadores en relación de dependencia. Creo que esta es la gran novedad de este anuncio. Esta es la gran novedad. ¿Por qué? La vuelta del crédito. Porque vos fijate lo que dice el documento acá. Esto lo estamos prácticamente procesando en vivo. Cualquier consulta que tengas, 1136-4037-444. Ahí entre los tres tratamos de contestar un poco. Los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta el tope de ganancias, quiere decir salario de casi 2 millones de pesos, que creo que son la enorme mayoría de trabajadores, ¿podrán pedir, el que está por debajo de los palos? Sí, sí. Sí, claro. Hasta, hasta, digo, hasta. No, chicos, o sea, ¿quién gana 2 millones de pesos en la Argentina? No, un gerente. Hasta 2 millones cubre a gran parte de los empleados argentinos. Un gerente, un gerente. Por eso, a ver, trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta 1.980.000 pesos, creo que cubre el 80% de los trabajadores, 90. O más también, o más. Se le va, van a poder pedir un millón de pesos de crédito con la tasa anual del 50% y lo devuelven 24, 36, 48. Pacú. El monto se deposita en la tarjeta, Pablo. Te doy una información, porque este es el piso, justamente este monto, 1.980.000 pesos, está puesto como el piso de los que, a partir de ese monto, se empieza a pagar ganancias en la Argentina. Según un comunicado que salió en los últimos días, por parte del Ministerio de Economía, con este monto, 1.980.000 pesos, solamente van a pagar ganancias el 0,8% de los trabajadores. Es decir, que este crédito aplicaría al 99% de los trabajadores de la Argentina. Bueno, vamos a ver. Repasamos. A ver, Federico, Federico. Un comentario, no soy economista, pero me parece que es una medida para incentivar consumo y pagar deudas sin la posibilidad de que el dinero se pueda ir al dólar. Porque si se pudiera sacar en efectivo, la gente va y compra dólares. Acá no puede hacer eso. A ver, repito.